¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a resolver un problema que podemos tener a la hora de actualizar iOS 14. Si accedemos a la configuración podemos darnos cuenta que no nos aparece la actualización de iOS 14. Esto se puede ver a varios inconvenientes, sin embargo en este video les voy a enseñar cómo van a poder solucionar este inconveniente para que puedan actualizar su dispositivo sin ningún problema. Primero tenemos que verificar que nuestro dispositivo sea compatible con iOS 14. En este caso yo tengo un iPhone 6S y voy a poder recibir la actualización sin ningún inconveniente. Ahora bien, es importante tener en cuenta esta lista que les voy a poner a continuación ya que esta es la lista de iPhone y iPod compatible con iOS 14. Si su dispositivo se encuentra dentro de la lista ya tenemos que probar otras alternativas para que aparezca la actualización. Yo lo primero que les voy a recomendar es que acá en la configuración verifiquen que efectivamente la versión de iOS 14 no les aparece. Aquí como pueden observar me aparece una versión de iOS 13 a la cual pues no me interesa actualizar. La primera recomendación es que ustedes reinicien el dispositivo, es decir apaguen el equipo y posterior lo vuelvan a encender. Quizás de esta manera les va a poder aparecer la actualización de iOS 14. La segunda opción que ustedes tienen es irse a la configuración y aquí dentro de la configuración van a restablecer los ajustes de red. En general vamos a bajar hasta la sección de restablecer y aquí le damos donde dice restablecer configuración de red. Posteriormente nos va a pedir la contraseña, la colocamos y le damos nuevamente restablecer configuración de red. Esperamos a que el dispositivo se reinicie y una vez reiniciado nos vamos hasta la configuración y vamos a conectarnos nuevamente a nuestra red Wi-Fi ya que ha perdido la conexión. Una vez seleccionada la red colocamos la contraseña de la red Wi-Fi y una vez conectada a la red Wi-Fi verificamos nuevamente aquí en la configuración si efectivamente aparece la actualización de iOS 14 en general y luego actualización de software. El tercer consejo que les voy a dar es que eliminen el perfil de iOS 14 beta. Si nosotros en alguna oportunidad instalamos una versión beta de iOS 14 podría generar conflicto con la versión final. Por eso aquí en la configuración necesitamos eliminar ese perfil de iOS 14 para no tener inconvenientes con la actualización de la versión final. Nos vamos hasta generar y luego nos vamos hasta la sección de perfiles y aquí seleccionamos el perfil de iOS 14 para eliminarlo. Una vez eliminado ya vamos a nuevamente a realizar la búsqueda de actualizaciones a ver si en esta oportunidad no se encuentra la versión final de iOS 14. Eso sí, si ustedes han eliminado el perfil de iOS 14 beta la recomendación final antes de actualizar, antes de buscar la actualización es que reinicien el equipo, lo apaguen y lo vuelvan a encender para poder realizar la búsqueda a la versión final de iOS 14 nuevamente. Aquí la otra recomendación que les voy a dar es que actualicen directamente con iTunes. Cuando la versión final de iOS 14 esté disponible, aquí va a aparecer en este caso la versión final para que lo puedan actualizar. Conectan su dispositivo a la computadora con iTunes ejecutado y luego le dan clic al botón de actualizar para que no tengan que perder ninguna información y simplemente hagan la actualización a iOS 14. Confirman aquí en donde dice actualizar nuevamente y cuando le den actualizar les va a aparecer el acuerdo, los términos y condiciones. Simplemente aceptamos estos términos para poder hacer la actualización. Aquí simplemente esperamos a que lo que viene siendo el programa de iTunes realice la descarga correspondiente. Aquí en la esquina vamos a poder visualizar el proceso de descarga y listo, esperamos a que se actualice. Ya la última alternativa que les quiero recomendar es nuestro programa TinoShare Reboot que estará en la descripción del video para que una vez instalado y obtenida la licencia lo ejecuten como administrador con el dispositivo conectado. Aquí le vamos a dar donde dice reparar sistema operativo y luego vamos a darle clic aquí al botón de reparar. A continuación el programa lo que va a hacer es detectar la versión que Apple está firmando, que una vez que salga iOS 14 la va a detectar. Así que una vez acá le damos clic a donde dice reparar, esperamos a que la versión sea detectada y luego le damos clic donde dice descargar. Una vez que le damos descargar va a descargar la versión de iOS 14 más reciente y va a comenzar la actualización. Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden apoyarnos con un like, un me gusta y los invitamos a que se suscriban al canal de TinoShare Spanish. Muchas gracias y hasta pronto.